No, 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 pero realmente yo, con lo grande tiene su mamá, tiene su tía, la tiene cerca, yo como nadie, o sea, yo no sé qué parte, tú no entendiste nunca, porque yo te conoce y yo no hay absolutamente nadie. La única persona que tengo es mi tío, que como el mes, que trabaja por cuatro horas, cuando lo veo, hace cinco meses, que vivimos en un caballero, casi nunca lo veo. Un tío es fantasma, porque el imate es cinco dólares, porque nunca me lo veo. Un caballero, un caballero, ganando trescientos más de la hora. En realidad, un hermano estragado, más nada. Un hermano estragado, más nada. Es de su hermano aquí.